hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es la magia negra y la magia blanca siempre se ha oído hablar de la magia negra o magia blanca y lo que cada una de ellas aportan sus beneficios y cada vez son más las personas que visitan a los brujos adivinos o chamanes pensando que le ayudarán a mejorar sus condiciones de vida las personas creen que las bendiciones que se obtienen por medio de la magia se consiguen a través de rituales blancos que no dañan a nadie pero es cierto eso existe alguna diferencia entre la magia negra o la magia blanca para empezar a ver la diferencia entre la magia negra y la magia blanca según el diccionario de la real academia de la lengua española se entiende como magia al arte o ciencia oculta entendemos que la magia es el arte de obtener algo a través de las leyes naturales desconocidas haciendo un cambio en las circunstancias a favor de los deseos de los practicantes en el ocultismo tradicional se define la magia negra como un acto litúrgico cuya naturaleza métodos u objetos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se produce la magia negra es un hechizo que se obtiene por la realización de rituales que producen infortunios enfermedades o cualquier otro tipo de daño mientras que la magia blanca se usa para soñar y para otros propósitos en la magia blanca encontramos los sortilegios de protección los hechizos catalizadores de la buena suerte y las invocaciones generales con la ayuda del humo del incienso que se hacen en honor a las entidades protectoras de los magos en la magia negra se recurren a los sacrificios y los hechizos que atan desde la perspectiva de la biblia estas prácticas de la magia negra o la magia blanca ambas obtienen su poder de la misma fuente de poderes demoníacos los cuales son prohibidos influye al mago tanto fuera como dentro de su ser y lo pueden aducir a un estado de enajenación la magia se produce al conectarse a fuentes controladas por el ritual o la fórmula la biblia indica que no existe una fuente impersonal legítima de poder mágico y desacredita todas las magias por igual las leyes naturales que se obtienen de las ciencias es la fuente de poder impersonal de las leyes naturales no son arbitrarias la ciencia negra o la ciencia blanca no existe la ciencia es ciencia independientemente de la manera que se use o sean beneficias o destructivas bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero te haya gustado la nueva historia espero me regales un like me la compartas y si aún no está suscrita a mi canal te invito a suscribirte activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación